Servicios de Salud de Morelos emite las siguientes recomendaciones para la época decembrina y fiestas religiosas como es el Día de la Virgen de Guadalupe. Evita aglomeraciones en lugares con poca ventilación o muy concurridos. Respete el aforo permitido acorde al espacio disponible dentro del lugar que se visita. Use el cubrebocas en todo momento. Mantenga una sana distancia entre personas. Lave manos con agua y con jabón constantemente o utilice alcohol gel antibacterial al 70%. Acuda a los módulos de vacunación contra influenza y COVID. La vacuna es segura, gratuita y eficaz para reducir las complicaciones de la enfermedad. Protéjase adecuadamente durante las mañanas y noches cuando bajan las temperaturas. En caso de padecer sintomatología como malestar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor articular, diarrea, vómito o dificultad para respirar, no se automedique y acude a su centro de salud más cercano o ingrese a saludparatodos.ssm.gov.mx. Finalmente, recuerde que ante la presencia de algún accidente o emergencia, conserve la calma. Y reporte al 911, los cuerpos de emergencia se encuentran atentos las 24 horas en estas fechas tan importantes para los morelenses.